Hola, muy buenos días. Aquí les saluda el grupo de Recetas Chapinas, Tía Berta e Hijas. Es nuestra página de comidas y de demás variedades que nosotros les enfocamos a ustedes, ¿verdad? Pues en esta hermosa hora ya estamos preparando el almuerzo. Es una hora exacta para prepararlo, ¿verdad? Pues el día de hoy vamos a preparar habas así enrecadito con carne de cerdo. El linda fue a comprar mientras que yo me quedé preparando el almuerzo, ¿verdad? Entonces ahorita ya aquí tengo el tomate, la cebolla, como vemos aquí, ya lo dejemos aquí, los coldados que le llamamos que ya lo tenemos listo para licuar. Le voy a agregar cinco tomates, cinco tomates y la mitad de una cebolla, dos dientes de ajo, un pedacito de canela y un chile huaque. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Aquí ya tengo lava, ya le quité las hojuelas, los que tienen ahí, ya lo pueden ver, ya está limpio. Ya lo tengo lavado. Ahorita la olla ya está hirviendo el agua. Ahorita vamos a ir a verlo ya. Y van a disculpar que no voy a salir porque ya estoy sola grabando, ¿verdad? Como les explico. Entonces estos ya están solo para licuarlo, ¿verdad? Aquí lo voy a tapar mientras me voy ya al fogón a dejar caer las habas. Aquí está, ya está el agua. Ya está hirviendo. Lo voy a dejar caer ya, no por mucho tiempo porque esto lleva poco tiempo. Le voy a agregar la sal, lo voy a tapar y voy a traer la sal. Bien, ya le voy a agregar lo que es la sal. Lo voy a calcular un poco porque es la sal fina que le llamamos por acá. Si no, se nos va a pasar un poquito la mano de sal. Lo vamos a dejar aquí y que herva. Lo voy a estar viendo porque esto es muy delicado. No quiere mucho cocimiento. Entonces lo voy a dejar ahí y ya le voy a enfocar lo demás que voy a estar preparando. Hice un poco de fresco. Lo único que me falta es el hielo, ahorita lo voy a picar. Este es fresco de horchata. Aquí venden juice, entonces yo compré un juice para que tengamos nuestro que tomar, un fresco, ¿verdad? Ahorita le voy a picar el hielo. Bien, ya voy a sacar las habas porque no se me van a recocer. Lo más que llevo de cocimiento, unos 15 minutos, ya lo voy a sacar. No se me recocó y todavía me falta freírlo con las cosas que están ahí. El chile y todo eso, ahorita lo voy a sacar. Vean, ya están las habas. Ya las saqué a escurrir. Solo que venga la carne y lo voy a hacer en trocitos. Y si es que haya linda, a ver, no la voy a preparar así, pero voy a esperar que ya venga. Y si viniera, le vamos a hacer en trocitos y le vamos a poner a cocer la carne con el mismo agua de cocinar la haba, ¿verdad? Por eso ya lo saqué para que no se recosa. Ya cuando la carne ya esté para unos 3 minutos para salir, le voy a dejar caer la haba para que suelte su sabor todo ahí, ¿verdad? Y le vamos a enseñar este paso por paso. Ya los ingredientes ya les enseñé, ¿verdad? Que ya se pusieron encima de la plancha, 5 tomates, 2 dientes de ajo, la mitad de una cebolla y un pedacito de canela. Eso es lo que nosotros le estamos agregando. Y este, ya la vean, están cociditos y este también el apazote le da un buen sabor. Este es el cazón perfecto para la comida. Y las habas ya los como 15 minutos, dependiendo cómo tenga de juego. Si se pone mucho se va a recocer, entonces lo saqué, como le dije, le quité las ajuelas, esas cositas que trae en el centro. La limpie bien y este, solo que venga la carne, ya voy a empezar a licuar las cosas y a prepararlas así como es, ¿verdad? Gracias a mami que nos dejó enseñado. Pues ella ya lo hizo, nosotros estamos haciendo la misma receta, pero ya este, sola nosotras, ¿verdad? Ya aquí lo voy a tapar ahorita. Y voy a dejar que se esté calientito mientras Linda regrese. Muy bien, ya fuimos, ya fui a hacer masa. Está bien blanquita. Para hacer esto, a ver si me van a vender hoja. Le dije a la muchacha, pero me dijo que sí, iba a esperar, pero mejor me vine a dejar la masa. Pues voy a ir a recoger la hoja para comer un delicioso recadito acompañado de unos tamalitos calientes, ¿verdad? Para que salgan deliciosos. Ya ves que un recadito va acompañado con tamales calientes. Ya así la masa está bien blanquita. Está, este, fina, no salió entera. Cuando sale fina la masa, las tortillas salen bien bonitas, salen así suavecitas. Y en cambio cuando está entero siempre sale porosa la tortilla, ¿verdad? Ya este, lo vamos a tapar. Para empezar a hacer los tamalitos, ¿verdad? Que voy a esperar la hoja. Muy bien, ya está la carne. Ya la hice en trocitos, la voy a dejar caer, ya la lavé. Lo voy a echar bastante en línea para que se coza bien. Sal ya tiene el agua. Ahorita voy a empezar. Ahí está. Voy a tapar ahora y quiera herva bien y voy a ir a licuar fácil de diente ya. Muy bien, ahorita ya voy a licuar los ingredientes ya que la carne ya la dejé caer con el jugo del de la haba. Entonces ahorita lo voy a agregar un poquito de agua. Muy bien, le voy a dejar caer un poquito de saldito de la carne. Voy a esperar que se lique bien para que salga así, no salgantero el rejado. Voy a agregar un poquito de saldito de la carne. Voy a tapar un poquito nada más. Y ya está listo. Voy a apagar. Pues se fue a comprar al mercado allá en Coatepeque. Se fue a comprar y de una vez se trajo lo que es el apazote. Vean, está bien tiernito y sale bien rico con todo. Y esto hay una persona que le quitan la raíz. Entonces por eso se lava bien la raíz para que deje caer bien su sabor. Entonces así vamos nosotros en el proceso del recadito de habas. Y ahora vamos a ir a enseñarle la carne. Muy bien. Miren la carne está hirviendo muy bien. Ahorita vamos a ver cómo está. Sí, ya casi va a estar. En unos 10 minutos lo saco. Ahorita vamos a seguir con la segunda parte del video. Esperando que ustedes nos sigan apoyando. Nos veremos en la segunda parte.